¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Soy Meruedio y hoy estamos con otras predicciones de Brasil y siento no haber podido hacer las de Survivor Series, ¿no las hicimos al final? No me acuerdo. Sé que algo hemos hecho anteriormente, pero no recuerdo cuál. Bueno, es la vida, porque la vida de adulto es horrenda. En fin, como siempre, tengo a mi genial amigo Oficial Dani, ¿qué tal estás? Sentado. Que ya es. Estás de una forma, así que eso me vale. Así que hemos visto lo que es la card de TLC y nos da toda la pereza del mundo. Bastante. A ver, ¿tiene alguna que otra cosa interesante? Pero también hay mucho que... En fin, vamos a acabar con esto rapidito, que con todo el respeto del mundo, hay pocos combates que nos interesan de verdad. Así que empezamos a poner que va a ser el combate del pre-show. Esto no es coña. La final del Mixed Match Challenge que el año pasado era divertido, ahora es Fábulos Truth contra Maja Alicia. Y si no está en el pre-show... ¡Quiero llorar, tío! ¡Quiero llorar! Es que en ningún lado pone pre-show. Aún no está confirmado el pre-show. Esto que está grabado el viernes, aún pueden meternos cualquier cosa en el pre-show. Con suerte tenemos un ladder match en el pre-show por conseguir una guitarra. Sí. ¿Por qué? ¿Este es WCW o qué? Al menos no es, no sé, una prenda de ropa interior en un poste o algo así. O una viejecita en un carrito elevador. ¿Qué pasó? Bueno, pero sigamos. Bueno, en fin, R2 y Carmela contra el Jinder Mahal y Pox pasará y el ganador recibirá el puesto número 30 en la Royal Rumble. ¿Por qué? ¿Por qué esto? No, me imagino que habrá las dos Rumble y entonces pues los dos tendrán el 30. Los dos tendrán el 30, a ver, es que no tiene sentido. Sería una actualidad muy grande. R2 entrando el 30, obviamente no ganando, y ya está. Se lo quitan de en medio así de fácil, o sea, es que... Sí, pero es que si esto al menos ayudase a alguien a ganar, pues tendría sentido, pero es que esto es una puta coña. Quiero llorar. Que a ver... No sé. Pues esto es... Que puede no ser una broma, y eso me da más miedo aún. O sea, no sé qué decirte, pero eso me da más miedo aún. Mira, la persona que menos odie es R2 y Carmela, porque al menos R2 intenta ser gracioso. La palabra es intenta. Sí. Es un intento muy bueno. Mejor o peor, pero es un intento. Pasemos de esto, por favor, te lo pido, por favor. ¿Al siguiente? Sí. Es que no quiero pensar de nada del Mixed Match Challenge, es que este año ha sido lo mío. Rey Mysterio contra Randy Orton. Le van las sillas. A ver quién se sienta mejor. Es un combate de a ver quién se sienta mejor. Veréis que... Estamos en 2008. Te lo pregunto en serio, ¿estamos en 2008? Porque yo creo que sí, estamos en 2008. 18. Esa es la confusión que tiene mucha gente. Tío, que esto yo lo veía cuando veía SmackDown in 4. Bueno, lo vas a poder volver a ver. Pero no quiero verla así. Esto sería como el típico partido de veteranos del Madrid y la Juventus. Míralo de esa manera. Está ahí. Alguien lo verá. Y ya está. Quiero llorar. Quiero llorar. Será un combate competente. Randy Orton no es malo. Ahí está, a ver. Va a ser visible. Algunos saben moverse. Y he requeado y ganado. Y ya está. Ahí son muy buenas. Maddy Murphy contra Terix Alexander contra el Crucero. O por el título del Crucero. Puede ser bueno. Puede ser muy bueno. Sí, o sea, Baddy lo ha estado haciendo muy bien últimamente. Y Terix Alexander es buenísimo. Así que raro será que salga algo malo. A ver, hemos llegado a ver un Nakamura Stage malo. Así que todo puede ser posible. Pero ya sería muy cruel para estos chavales. Sería muy cruel. Pero no, los 05 tienen bastante libertad creativa aún en los Pay Per Views. Así que van a ser buenos. ¿Lo crees? Eso sin duda. Así que... Este seguramente lo quedan viviendo. Natalia contra Robby de Riot en combate de mesa se mira. Sí, que una mesa es el padre de Natalia. Así, porque sí. ¿Se puede tener peor gusto? Pero en serio. No sé, peor gusto hubiese sido que hubiesen sacado al padre de la tumba. Joder, sí. Pero aún así. En plan... Que se ha muerto el padre. Por favor. Un poquito de conciencia. A ver, que... Como dijeron en WhatCulture. Digo, en Contaholic. Robby y Eli son plan... Protanarquísticas. En plan, Edgy. No. Jaja, tu padre está muerto. Me voy a reír de ti. No es eso. Es que no es eso. Que lo muy bien es tan mal. Creo que no... No lo han entendido los que escriben el guión, ¿eh? No. Han dicho, jaja, personaje malo, jaja, hace cosa mala, jaja, se ríen del muerto. Es que es tan estúpido. Es decir, nadie es tan mala persona. No es... Que no es... Es que no tiene sentido. Es decir, son estúpidos los guionistas de la BWL, posiblemente. Es que... El combate puede ser bueno. A ver, no lo niego. Ambas saben moverse sobre el ring, pero... Habrá una mesa con un dibujo de un muerto. Se te viven por incómodo. No sé, ¿qué quieres que te diga? En plan... Mira las gafas de mi padre. Son las gafas del chino, ¿eh? No me jodas. Ni siquiera son las gafas reales de tu padre, que se han comprado... Se compraban una cada semana. Para la tele. Ya. Que a ver... Que fijo que... Acabará la cosa con que Natalia gana rompiendo a Riot sobre la mesa del papa. Posiblemente. Guionazo. Pum. Un golpe de guión en la cara que no veas. Pasaremos a un combate que promete ser bueno, bueno. The Bar, The New Day y los usos en un combate de triple amenaza por parejas por el título o por parejas de SmackDown. Esto sí que quiero verlo. Es que a ver, ya solo por el... Por lo que has dicho, ya merece la pena. Es como... Esta gente contra esta gente contra esta gente por este título. Es como, venga... No... Es que no hace falta verlo para decir que es bueno. Yo quiero que gane los usos porque hace falta un pequeño cambio de tiros, pero si gana, se mantiene en tesaro. Lo hicimos... Es que cualquiera que gane lo hace bien. Sí, es que no hay más. A ver... El único que a lo mejor suele retener el título de más porque jaja son graciosos son los New Day, pero por lo demás cualquiera se merece el título. Se lo merece y lo puede defender bien, que es importante. Tal cual. Así que será buen combate. Ay, Dios mío. Elías contra Bobby Lashley era un combate de escaleras. Era un combate por guitarra. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué ganamos usando una guitarra? No sé si en el otro combate estamos en 2008 y en este estamos en 1998. Sí. Es que otra explicación no tengo. Es que... ¿Pero has visto que hay un Finn Balor contra Drew McIntyre? Oh, sí. Me va a hacer feliz. Finn Balor contra Drew McIntyre. Combate de individual. Me da igual lo que salga. Va a ser bonito y va a ser genial. A ver, yo creo que aquí... Es que claro es... Uff. Quien tiene el momentum es Drew. Para ganar, subir un escalón y precisamente lo tengo por un título. Pero el problema es que Finn Balor ha aprendido ya demasiado. Ahí está el tema. El problema es que no saben hacer que un bruchador pierda de forma coherente. ¿Eso que promete el WWE? Ejí. No sé. El combate será prometedor. Otra cosa es que el resultado pueda gustar. Yo lo veo de esa manera. Yo creo que ahora mismo lo mejor que puede abrochar es Drew McIntyre siendo el ganador. Los próximos combates en Royal Rumble directamente por el título universal o cuando toque después de cuando se vaya al tomate. Ah, por ejemplo. Sí. Así que será buen combate. Este otro también te va a gustar. Becky Lynch, Charlotte y Asuka en un combate de triple amenaza Steve de TLC por el título femenino de SmackDown. A ver, es que no hace falta decir más. Yo creo que ya es el momento de Asuka. Es el momento de Asuka y todo el mundo lo sabe. Por mucho momentum que tenga a Becky, por mucho momentum que tenga... Bueno, momentum forzado que tenga el Charlotte porque es muy forzado. Sí. Después de haber perdido repetidas veces... Pues ahora soy muy agresiva. Es como... Pues... Vale, bien. Pero Asuka lo necesita. Lo necesita más que el agua. Porque está quedando como una broma. Actualmente Asuka está... Y yo lo celebro. Sí, es que se lo merece porque es que actualmente de como era hace un año está quedando como una broma. O sea... Sí, que oye, que igual necesita un título, pero sí... Credibilidad. Exactamente. Aunque luego el título lo pierda el martes contra Becky porque es rematch, ¿sabes? Y me parecerá bien. Pero al menos ya dices, oye, ha ganado con sus cojones. Sí. Sería guay. Ay, siguiente. Daniel Bryan contra AJ Styles. Por el campeonato... Esto es un combate de pelotas por el título... De la WWW. Sí. Porque sabes que va a haber patadas en el groin. Sí, pues sobre todo... Yo me imagino ahí estar saliendo con una botella de plástico. ¿Lo entiendes? Es que The Blade se ha puesto en plan vegano ecologista muy enfadado con todo el mundo. Y me parece maravilloso. Yo también le pegaría las pelotas a todo el que siempre está comprando botellas de un solo uso. ¿Qué? ¿Es cierto? A ver... Es que el personaje que tiene Brian es raro. Por eso puede funcionar. Raro cuanto menos. O sea, no sé qué decir. Es decir, está cogiendo esa idea que tiene mucha gente de los hiperecologistas así tan puritanos. O sea, la verdad es que parece una persona que va a lavar el cerebro. Nada más. O sea, no intentes ponerlo bonito porque no. Tú ves la primera promo que hice y dices... ¿Qué haces? ¿Tot no? Sí, también es cierto que tiene un poco ese punto que es raro. Pero a mí personalmente no me disgusta como... Pero que va a ganar Styles. Sí, sí. Por favor. Porque si no... Pero que Brian sea campeón ahora después de todo lo que ha pasado y que lo pierda tan rápido no lo veo tan coherente. Pero que ha ganado de una forma guarra. Pues cuando va a tener de una forma guarra y me dirán unos rematches en la Royal Rumble. Ya está. Fíjate todo el problema. Será bonito. Fíjate todo el momento. Después de el momento, dale. Pero que va a ganar Styles. En Royal Rumble sí. O aquí y luego habrá el definitivo en Rumble. Y ya está. Ay. A mí me parecerá mal, pero bueno. Siguiente es... Ronda Rousey contra Nia Jax. ¿Cuándo ha salido esto? ¿En serio? Porque la Nia Jax ganó un... Es cierto. La Royal Rumble de esas mágicas que te dan una oportunidad por un título. Y ya está. ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor para nosotros? ¿Por qué? Porque Nia es la Big Dona y ha ganado porque ella puede y ya está. No quiero decir que es porque se agorda, pero es porque se agorda. No, porque es grande, he dicho. Sí, es grande. Es muy grande. Y no sé. Cuando se vio lo que eran los últimos cuatro que quedaban, eran dos canijos, dos grandotes. ¿Qué hacen los canijos? El pelearse entre sí. Y es como... ¡Y no le hecha! Y ya está. Y fue una final, creo que fue rollo Nia contra Tamina. Y fue como... ¡Pues bueno! Chocaron y quedó una sobreviviente. Y ya está. Fue tal cual eso, o sea... No sé, lo más inteligente hubiera sido. Bueno, pues los dos pequeños, con el no tan grande, vais a poner más grande. Y los dos pequeños vais a poner no tan grande. Y... Lo malo, pero no, no estaba en el guión. No estaba en el guión. Y ya está en el guión actual. Bueno... Pero es que para saberse aprovechar Brothers in the 80 en el 2018, tienes que saber muchísima psicología y saber medir muy, muy bien los tiempos y la actitud. Y Nia no tiene la actitud. No es creíble. Y los tiempos, pues bueno, eso dependerá de lo que diga Ronda, porque ella es buenísima en ese tema. Que es natural. Pero lleva todo su vida haciéndolo, o sea... Pues eso. El siguiente combate es Drawn Strowman contra Baron Corbin en combate TLC. Si ganas Strowman, recibirá un combate por el título Universal Royal Rumble. Y Corbin perderá su poder autoritario. Y si gana Corbin, se convertirá en general manager completo de Rau. Va a ganar Strowman. Strowman... Strowman, comillas, comillas, el lesionado. El lesionado. El recién operado. Sí. Que yo creo que lo de la operación es mentira. O sea, le pusieron una toalla encima del hombro y ya está. Espera. No sé, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué es tanto dolor? Pero oye... Si ya con la idea de... Strowman, con comillas, comillas, un brazo jodido... Comillas, comillas, gana Corbin. Bueno, no sé por qué digo comillas aquí, pero... Ganar Corbin. Que además Corbin tendrá ayuda de gente, obviamente. Y todos sabemos quién va a ser el árbitro. Ya. Por mucho que nos duela. Pero es que tiene una familia que alimentar. Sí. Todos tenemos una familia que alimentar. Yo soy una familia que alimentar. Sí. Tú tienes que alimentarte. Así que será un combate, supongo. A ver, puede estar bien, pero... A ver. Es que... Corbin no se mueve mal. Simplemente que tiene un papel que se hace de odiar. Ya está. Sí. Y está bien. Pero el tema es... A veces nos quejamos de falta de historias en... Es en... En los combates. Pero es que esto tiene tantas especulaciones que a mí me dan mareos. Mira, a ver. Va a ganar Strowman. Ojalá. Porque Strowman contra Lesnar en el Rumble. Ya está. Strowman campeón y todos felices. No está. O que ahora Malas pase algo y en razonera sea una triple amenaza de Strowman, Lesnar y quien salga en el Rumble. Ertruth. Ojalá. Ojalá yo perdería mucho. No, pero a ver, en esta teoría tendría que ser Jinder porque Jinder es el de Rho. Sí. No, por favor. Es más gracioso cuando he dicho lo de Truth. Era gracioso y bonito cuando decías lo de Truth, sí. Truth. En fin. Ertruth. ¿Sabéis que me sorprende que es Truth? R-Truth. Para hacer las gracias con R-Truth. Es gracioso. Es el chiste. La existencia es el chiste. Ah. Y ahora el mini-evento, un combate por el título, una vez que diga Intercontinental, entre Strowman y Dylambro. Que es el tico universal. ¿Por qué Dylambro se puso una vacuna y se le vio la nalga? ¿Por qué? Porque le va el rollo, no sé. No me quejo. Y por qué se pone... Sí, no sé. Ha cogido un rollo raro. Se cree que está en Resident Evil, o algo no sé. Sí, es decir, tiene esa chaqueta... Y la máscara y yo qué sé. Es raro. Es que... No sabe ser malo, ¿vale? Déjale. Es que va con una chaqueta vaquera con... Con borrego interior. En plan, ¿son estos dos no es esta? Vale. Mi teoría es esta. Se ha vacunado contra ser... Contra ser babyface. Para poder ser malo. No sé, tengo miedo. Y se pone la máscara para no respirar buen ambiente y no ser bueno. Ya está. Y la chaqueta va a parecer más malo, ya está. Las malas que he hecho son tan... Es... Al menos las de Braveway tenían gracia. Porque sabías que estaba mal de la puta cabeza en plan Bayou. No esté mal lo que... Él está mal de la cabeza porque... Porque jaja. ¡Porque está loco! ¡Uuuh! ¡Es poquí loco! ¡Uuuh! Ya está. No tiene más. Será un combate bueno. Será un buen combate. A ver, eso sí, pero... ¿Por qué la historia es tan tonta? Yo es que, a ver... Aquí lo que veo es que... Si hay cambio de título vamos a tener Dean Ambrose hasta... Hasta los polvorones. Va a ser muy aburrido. Porque es que siempre que Dean ha tenido el puto título ha sido... Un somnífero. Ha sido muy aburrido. Sí. Nunca ha tenido un buen rumbo en el título. Con ningún título. En general. Es cierto. No, no, si tienes razón. Porque mismamente, él fue uno de los que llevó el Intercontinental a la mierda. Hasta que vino Miss y dijo... Aquí está, el Intercontinental. ¿Qué es triste que reflexione tanto al Intercontinental y al Universal lo respetamos como si fuese la mierda? El problema es que la misma empresa lo está tratando como una mierda. A ver, el título tendrá el prestigio que quieran darle. No hay más. Si hubiesen seguido la ruta de cuando Finn volvió de su lesión, hubiese ganado su rematch, hubiese ganado su rematch y a partir de ahí hubiesen creado un buen storyline entre Finn, Seth y demás, hubiese ganado prestigios el título. Pero tal y como están llevando de que una vez al año cambie de manos rápidamente para que lo vuelva Lesnar a tener el título y que vuelva a desaparecer, pues... ¿Qué crees que te diga? Después de dos años el título me importa la mierda. Pues es que ahora mismo... Es un cinturón rojo, no es un título. Exactamente. A día de hoy no es un título. Brock Lesnar. Si al menos fuese algún que otro combate en televisión como... ¿Dónde está Randy Orton que lleva la lucha en House Shows? A ver, ¿vale que Lesnar ha estado ganado en algún que otro House o comillas, comillas, dependiendo del título? El típico combate que es un 100-0. Vamos, que no duran ni dos minutos, pero... Eso no sirve. Eso no sirve para construir un título. No. Y es que simplemente, si no lo... Nosotros, por mucho que se sapeamos que existan los hausos, lo importante es la tele. Y sin la tele... Si algo no sucede en la tele, no existe. O sea, lo que decían que suceda. Como en Madison Square Garden. Pero son una vez cada... Yo qué sé, cada tres, cuatro años... O sea, porque según la lógica de la televisión... Eeeh... AJ Styles ganó a... Al de este, a... Al comillas, comillas indio, a Jinder Mahal. Sí. ¡Oh, ha ganado el título! Sí, pero previamente, en Madrid, le ganaron un House o... Sí. Pero eso no existe. Que tengo pruebas. Realmente no existe. Pero eso no existe. Para la tele no existe. Para nosotros sí existe y nos lo pasamos genial. Pero no existe. Nos lo pasamos genial con algo que no existe. No estamos locos. El saludo de la tele es mágico. Ese es mágico. Pero es eso. En general... Al... Al paper view... Como... Expectativa. Pajitas. Sí. Un... Me... Out... Out... Aten. A ver, ¿hay combates competentes? Es que a ver, es un 50-50. Porque todos los combates pueden ser medianamente buenos, pero también pueden ser muy malos. ¿Sabes? O sea, es que están en ese punto de que puede ser bueno y puede ser malo. No hay... No es que digan nada, es que puede ser un meditano, no. Es que o puede ser bueno o puede ser muy malo. Es que... Es que salvo los Biford, lo que son los paper views visuales, pues parece como que no les importaba una mierda y... Lo primero que surja. Al menos... Ya se han esforzado en... Que no haya dos paper views al mes. Que oye. Bueno, depende de quien le guste. A mí personalmente me gustaba más el tema de separación de marcas. A mí un paper view al mes con separación de marcas es ideal. Tienes a la gente... A ver, sí, porque... Tendrías un paper view por marca cada dos meses. Sería lo suyo, pero... Son vagos y no lo van a hacer. Es que... Que sí funciona. Mejor en plan... Lo único que estás haciendo es que esto... Es que es cierto. Tenemos que hacer todos los avisos. Esto... A ver, el show empezará a las... O a la una de la madrugada. Con pre-show desde las doce de medianoche. Ya sabéis, primer mes gratis en el WWW Network. Y el pre-show es gratis en YouTube. En YouTube, eso. Así que... Pillando que hay cosillas buenas. No nos pagan, pero es que mira, es que... Es que lo agradecemos. Es que el WWW funciona bastante bien. Sí. Ya está. Por mucho que lo hagan cosas que dices... ¿Por qué? Pero... Es parte del show el que nos busquen, creo yo. Solo somos unos masoquistas. No somos. Supongo. Por cierto, la vuelta del show de Egy Christian es divertido. Es absurdo y estúpido. Pero a mí me hace gracia. No será como en la primera temporada que haya, ¿verdad? Es más autoconsciente de ello. Porque la primera fue bastante... Como para darle de comer aparte. O sea, eso... Uf. Sí, sí, que la misma es tónica, pero ya son autoconscientes de que son estúpidos. Bueno. Pues eso. Yo creo que ha quedado bastante claro. ¿Cuál crees que será el combate más destacado de la noche? Ya por... En plan, a nivel de Brasil, tiene todas las papeletas. Finn contra Drew. Yo es que... Veo que el que puede destacar más, si lo montan bien, es el... Brian Staggis. Ese... Si montan algo, en plan... Que tenga investigación de historia, por ejemplo. Que Egy Staggis venga con un cinturón de botellas de plástico solo por los Loles. O que se le venga... Es solo una chorrada. Pero ya el hecho de... Sí, es una chorrada. Oye, me has quitado mi título con trampas. Vamos a dejar las cosas claras como son. Y que vayan con... Un Lollín. Puede ser interesante porque... Los dos como que saben moverse sobre la trenza. ¿Sabes? Son magia. Son magia pura y dura. Pero es eso. Y ya por otro lado, a nivel de espectacularidad, el... La triple amenaza por el título por pareja de SmackDown. Yo creo que también puede llegarse el... El encuentro de la noche. Sí. Puede serlo. Así que... Supongo que puede ser divertido. Sí, será divertido. Sí. O sea... Vamos a pensar. A que es que lo pueda ver en directo por horario bien por él. Así que... Yo ya me enteraré de los resultados. Y te quejarás. Y lo verás igualmente para quejarte mejor. Sí. Como siempre. Es la magia del wrestling. Sí. En fin. Ver algo que me mosquea por mosquearme más. Muchísimas gracias, Dani. Paso, estamos. Pues nos vemos en el próximo overview. Que según tenemos es... Hostia. Te acaba... Te acaba... El próximo preview toca... Tiene que ser que ver Blackpool. Supongo. Luego tengo que... ¿Será solo eso? ¿O también habrá algo más allí? ¿Se sabe algo? No lo sé. Bueno, ya veremos. En fin. Quiero hacer algo importante con NXT y UK. Y yo no lo veo. Pero dicen que en general está bien. A ver. Es tipo el nivel que tenía la gente esta de... Se me olvidó el nombre de la promoción esta. Pero producido por la WWW. Así que supongo que estará bien. Vale. El próximo evento será Royal Rumble el día 27 de enero. ¡Ey! Es bueno. Se nos gusta a todos. Sí. Ya sea porque... Nostalgia, pero sí. Royal Rumble siempre es divertida. Sí, a ver. Siempre es divertida. Así que nada. Nos vamos a ver... Antes del 27, supongo. Seguramente. Y... Hasta la próxima. Hasta luego.